Amén Amén Estuve en perdición Mis angustias traían dolor Y me has sanado Estoy agradecido Porque tú calmas mi ansiedad Es que tú me das gozo Me das paz, Señor Mi futuro está en tus manos Y en tus promesas confiaré Y en tu palabra yo esperaré Mientras tanto yo te cantaré Yo no sé qué pasará No conozco aquello que vendrá No sé qué plan tendrás Pero sé tu fidelidad Cuando estuve en perdición Mis angustias traían dolor Y me has sanado Estoy agradecido Porque tú calmas mi ansiedad Es que tú me das gozo Es que tú me das gozo Me das paz, Señor Mi futuro está en tus manos En tus promesas En tus promesas confiaré En tu palabra yo esperaré En tu palabra yo esperaré Mientras tanto yo te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré